Abandonado estoy Perdí todo por tu amor Tu mirada se apagaba, me abandonaba No contestabas todas mis llamadas Tú te alejabas así como sin nada El dolor en serio se desparramaba ¿Dónde estás? Te iré a buscar No voy a parar hasta encontrar Algo de ti que me haga ser feliz Volver a repetir momentos que viví A tu lado te sigo amando La neta te sigo pensando ¿Dónde estás amor? Te iré a buscar corazón Tu mirada se apagaba Aquí te extraña mi cama Te extraña, te extraña El alma, el amor se acabó Entre tú y yo nada sirvió Nada sirvió Nada sirvió Te iré a buscar Hasta encontrar Una respuesta En el más allá En el más allá Un saludo Un saludo De lớp Gracias por ver el video.